La bandera nacional es objeto sagrado que incinerada y transformada en polvo vuelve a sus orígenes, evitando de esta manera la infuria, el olvido y el deshonor en razón de que es símbolo máximo de la colectividad nacional y por tanto merece todo nuestro respeto. El acto de incineración de la bandera nacional tiene la finalidad de continuar fomentando entre nosotros, la población ecuatoriana, los valores cívicos, sociales y culturales, además de que nos permite recordar y no dejar en el olvido nuestros héroes nacionales, quienes brindaron su vida o libertad por nosotros y nuestros hijos. Las banderas nacionales que fueran juzgadas inservibles deberán guardarse para proceder anualmente a la ceremonia de incineración, la que podrá verificarse en una de las fiestas patrias. En este grandioso día soleado del 26 de septiembre que nuestra patria rinde homenaje al tricolor nacional, es oportuno expresar un saludo de bienvenida a ustedes distinguidas autoridades por honrarlos con su presencia, que sin duda alguna dan testimonio de la importancia de este solemne acto. Saludo especial quiero expresar al cuadro de honor de esta institución, mismo que se encuentra conformado por un grupo de estudiantes más destacados en su carrera estudiantil, aquellos que dejaron huellas imborrables desde los primeros años de sus aulas escolares, y por supuesto, huellas que representan un legado hermoso para las generaciones que siguen vuestros pasos. Queridos jóvenes, hoy la institución los proclama banderados y escoltas. Segura estoy y estamos todos que esta honrosa designación que ciñe vuestros cuerpos la llevarán en alto para el orgullo de todos quienes estamos inmersos en la conformación de esta sociedad que anhelamos. Luego de conocer las calificaciones de los estudiantes que actualmente se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, tomando en consideración el reglamento a la LOIE, primero, designar a banderado del pabellón nacional a la señorita Quesada Mora Verónica Priscila, en igual forma se designa a puerto estandarte del cantón a la señorita Marín Crespo Marina Alexandra y puerto estandarte del plantel a la señorita Saldaña Diana. Segundo, designar escoltas en orden de pontajes, primero y segundo, escoltas del pabellón nacional a los estudiantes, Cobos, Hualpa, Jessica y al señor Chaui Diego. Primero y segundo, escoltas del estandarte del cantón a los estudiantes, señor Maldonado Pedro y señorita Machicasa Lorena. Y primero y segundo, escoltas del estandarte del plantel a los estudiantes, señor Mora Edison y señor Chillogaro Álvaro. La bandera es el emblema oficial de la patria y por lo tanto todos debemos tributar demostraciones de respeto y los honores que como símbolo de esta gran nación le corresponden. Gracias. 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 Gracias.